es el valle de las ballenas en egipto hay en egipto eso perdón que incluso hiciste el vídeo con colaboración con pacozoico y tal qué pasa ahí con las ballenas en ese valle que tiene de especial eso porque es importante incluso a nivel a nivel de paleontología eso estuve justo antes de mali pues íbamos a egipto para hacer algo también que es de los viajes que más he disfrutado que recorrimos el nilo en paddlesurf con las falucas que son unas embarcaciones como de vela como veleros pero muy tradicionales muy muy rústicos y después está buscando algo diferente para hacer y yo no conocí ese lugar estuve investigando mucho porque no se conoce tanto eso no estuve investigando mucho y es el desierto occidental que las dos zonas de desierto se divide por el nilo no a un lado y al otro en ese lado todos los templos de egipto están a la derecha del río nilo que era el lado de los vivos a la izquierda era el lado de los muertos por eso no hay templos con las bueno después descubrimos que si en esa zona del desierto había algo nadie iba allí anteriormente porque era el de los muertos luego descubrieron estas ballenas que cuento ahora que son esqueletos que se decía que los nómadas del desierto lo relacionaban con los genios porque porque es como un esqueleto que se abre luego como la forma del genio de la lámpara y les daba más miedo aún en lo de estas ballenas se descubrieron hace 100 años claro un desierto tiene vida porque porque el viento da forma dibuja dunas con continuamente donde ahora hay una duna mañana no la hay y viceversa están apareciendo continuamente cosas restos de templos de pequeños templos de la época greco romana entonces igual también cuando hubo romanos con su una esa mezcla de ideologías y de creencias pues igual si construyeron en ese otro lado de antiguos pueblos y apareció lo que es wadi al gitán que es eso el valle de las ballenas son esqueletos de ballenas prehistóricas de hace 30 40 millones de años no son ballenas es el antecedentes es lo que había antes de las ballenas que conocemos hoy en día y eran carnívoras y terrestres en terrestres como una foca no se alejaban tanto del agua pero sí que tenían cinco dedos tenían las patas delanteras con cinco dedos y se posaban digamos que podían tal vez caminar como una foca cerca del agua y en mucho más grandes que una foca si ganó si 12 15 metros pero tenían dientes tenían fauces de animal carnívoro y por los cinco dedos por los dientes porque creo que se encontraron restos en lo que sería el estómago en esos fósiles pero también hay fósiles de serpientes gigantes de las marinas no tortugas hay como 100 puntos o sea están al aire libre algunos están marcados con cuerdas como pero tipo con con maderitas como así de altas que si quieres entras tú vas y lo tocas no entras por respeto claro pero está libre y hay un no uno no dos dos esqueletos que son los más completos que eso sí que hay un pequeño museo al lado que es ya para protegerlo pues la lluvia y eso pero todo el resto están ahí al aire libre y pero sí sí eso muy interesante tendría que volver pago para contarlo porque claro yo le dije a él porque digo yo puedo leerme a nivel técnico yo puedo leerme algo y ser un lorito pero digo mejor que lo cuenta alguien que sabe además es algo que tampoco es muy conocido porque no es algo que se escuche mucho que las ballenas tenían un antecesor digamos que que iba por tierra que era pues un anfibio y que y que era carnívoro y que cazaba es una locura y el paco lo conocía claro claro de hecho a lo mejor ya estuvo ahí no no ya juraría que no juraría que al revés que tenía muchas ganas es espectacular además el esqueleto impresiona porque son muy grandes sí sí pues de 10 12 metros hasta si es que en internet también se habla de distintas medidas ya sabes al final yo no lo medí al final gente muchas veces sabe se escriben artículos de prensa gente que ni ha estado claro entre 10 y 15 metros y pao